El Campeonato Mundial de Fútbol 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 Estás listo, no te puede salvar ni el Mundial El Mundial, esa es la solución Entendelo Mario, nuestra sociedad La sociedad la compone gente que tiene más comida que hambre Y otros que tienen más hambre que comida Cuando empezamos, la comida la tenía yo Sí, sí, y el hambre era mía, no sé, eso ya lo sé, ya lo sé No quiero arriesgar mi comida por seguirte Además no quiero que te salves, che, no te lo mereces Argentina, 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 Argentina ¡Argentina! 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 ¡Escuchaste! El público está reborotado, ¿no van a matar? ¿A vos qué te importa? ¿No van a tirar botella? No, van a rebotar en vos. ¿Han visto que me van a pegar? No, no, van a rebotar porque vos tenés un carisma especial, en eso van a rebotar. Mira, en el mundo hay dos personas que tienen a este ángel. Uno sos vos. ¿Y el otro? Vittorio Gassmann. Me parezco a Gassmann. ¿Cómo me parezco a Gassmann? Pero si me la miraste, me levantaría por el aire y se arrogaría como una pelota. ¿Cómo si te pareces? Él se parece a vos. A ver, decime algo en italiano. Allora, prego, señor. No, ese es orden. Vittorio. Uno fiore. Uno fiore. ¡Y la cuera! ¡Vittorio! ¡Sos Vittorio! ¿Vittorio? ¿Lo invito bien? ¿Cómo lo invito a él? ¿Te invito a vos? ¿Él me invita a mí? ¡Sí, señor! ¡Hagámosle juicio! Pero después que triunfemos. ¡Soy el primo de tutto! ¡Y el capo del teatro! ¡Eco, eco! ¡No! ¡No van a matar! ¡No van a matar ahí! ¡El público nos espera! ¡No van a matar! ¡No van a matar! ¡Vamos! 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 ¡Daño! ¡Ja, gordo! ¡Por qué no te haces un stri 링! Uh-ja, ja, 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 ja. Quédate quietito, y no quiere que te saque a patar. Sí. Bien, no pongas nervioso, público cariñoso. En seguida la primera prueba. Primera prueba será la insensibilización de este cuerpo, de este amore que me ha llevado 8 años en la India. Tocará el fuego, Podré clavarle puñales y él no sentirá nada Míreme Venga, míreme fijo Sin temor, no No tenga miedo ¿Para qué hemos hecho el curso con Abrandaranga, el de la India? Míreme fijo Ahora va a pasar algo por su mente que lo dormirá totalmente interior No, no, no se me venga encima, por favor Quieto ahí Última prueba cayó encima, suspendimos, gira Ahora, ahí Ya no siente nada, ¿verdad? Ah, todavía no está preparado Otro golpe Ya está Ahora sí, de frente al público, que lo vean A usted no se lo ve mucho Ahí está Ahora prenderemos la vela Y él, como está insensibilizado por medio de la parapsicología No sentirá nada al apagar esta vela con sus dedos Acá está, fuego genuino, como pueden ver Ahora apaga vela Gracias Gracias por vuestro recibimiento, señoras y señores Mico, que se hipnotizando Bueno, va, ya está Ahora vamos a seguir con prestiguitación La mano más rápida que la vista Señores, si pueden observar, el cigarello es un cigarello Mi compañero afirma que es un cigarello Muy bien Saca esta cigarello Ahora desaparecerá en mi oído derecho y aparecerá por mi fosa nasal derecha Ahora lo hará mi compañero con su habilidad y facilidad desde sus dedos gorditos Bravo Muchas gracias, señoras y señores Ahora vamos al tercer número internacional Bien, esta tercera prueba casi internacional, diría yo La vamos a dedicar un poco al mundial Con motivo de esta fiesta que estamos celebrando Justamente la hemos hecho en la delegación de Checolovacia con gran éxito No, no vi, no, Checolovacia No vi, con razón había poca gente Bien, no tiene importancia porque ahora serán ustedes los testigos Que el agua desaparecerá ante la vista de todos ustedes Y con la ayuda de mi compañero, Carnoso Haremos la prueba fatal Háganme un cucurucho, por favor Mientras voy preparando el agua que he de verter en el cucurucho Así es Con gran facilidad se hace el cucurucho Más rápido, más rápido Haciéndolo más rápido Bien, señoras y señores, el cucurucho se hará de esta forma Luego perderemos el agua Y el agua desaparecerá Por favor Tenga cucurucho Y ahora sí, verán que los ojos no son tan rápticos como el agua tan sante Llamada así por mi compañero Mostrando Agua desaparecida Ahora la vamos a hipnotizar a la gallina No toca a la gallina La voy a hipnotizar Mírelo fijamente acá Sí, se va a portar bien También la podemos hipnotizar con el sistema hindú Compañero, ¿quiere hipnotizar? No, así no, no, no No pobrecito Ahora haremos la desaparición de la misma Por favor, téngala usted No De patinita, sin miedo Que es una gallinita, pues Ahora sí Aponemos el trapo negro Y la gallina desaparecerá Cuéntenos a tres O contaré yo solo A la una A las dos Y a las tres Desapareció la gallina, señora Chicos, ¿cómo está el público? Para nosotros nunca está difícil Sí, yo tal lo hice Bien, pero a Victoria Gama no se le hubiera caído la gallina Lo que pasa es que vos no prestás atención Si prestás un poquitito de atención Un momento ¿Qué pasa? Claro, a él no se le hubiera caído Porque no hubiera hecho nunca este número de la gallina Tonto Vamos, trigo un broma La próxima vez, ¿a dónde lo vamos a hacer? Con un pavo blanco ¿Relleno? No, que relleno, vivo, vivo Ay, no veo la hora de que termine la función Me muero de hambre Y esto no me alcanza para nada Yo también, decime, ¿a dónde vamos a ir a comer esta noche? A casa Hoy no apareció ningún imbécil que nos invite ¿Cómo que nadie las invita? ¿Y nosotros? Con este frío, qué bien nos vendía un plato de polenta con pajaritos Nosotros ponemos la polenta, ¿no? Y nosotros los pajaritos Yo tendría que revisar la jaula porque con este frío desaparece ¿Vos sabés lo que podés hacer con tus pajaritos? No le contestés, sos una primera figura Primera, segunda, tercera Cuarta, quinta Para mí que la rubia me está cargando La rubia se te va a tirar a los pies como pasarela Cuando tengamos el teatro en la calle Corrientes Pasarela, si se me tira lo aplaudo ¡Pasarela viejo! Se va a volver loca cuando vea a la gente haciendo cola Para fajarnos Pero terminada ¿Y ya qué te diste? No voy a creer que soy un tarado No, no seas pesimista Decime una cosa ¿Qué eras vos antes de conocerme a mí? Gordo No, gordo, no Era artísticamente Te hablaras desconocido Un tipo, un segundón, un partiquino Al que no le daban el bocadillo de La mesa está servida por miedo a que te comieras todo En cambio ahora ¿Qué sos? Gordo No, no Ahora sos alguien conocido Alguien que ya tiene la foto en la puerta Que tiene camarín ¿Vos sabés dónde se cambiaba Gassman? En Italia Mirá, gordo, cuando estemos arriba Vas a tener que echarlas A las pulgas No, a las mujeres ¿En serio? ¿Alguna vez te mentí? Siempre No, no digas eso A esa rubia en cuanto la mires a los ojos Se le van a caer los calzones ¿Y yo qué hago? ¿Se lo levanto? Mirá, sé lo que vos quieras, ¿eh? Porque a un hombre de tu categoría, de tu clase No le voy a dar consejo yo Pero artísticamente te digo una cosa Si no fuera por mí estarías trabajando en un lugar muy riendo ¿Y esto qué? La vega Perdón ¿Puedo hablar con ustedes? Estoy seguro Solo ustedes pueden salvarme Pero ya se lo dije más de cien veces Nosotros somos artistas nada más Estoy seguro que ahora con el Mundial de Fútbol Vendrá algún empresario de Europa Y nos va a llevar a París ¿Cierto, gordo? ¿Eh? Gordo A París ¿Algún empresario? ¡Yo soy empresario! Sí, pero usted es empresario De justas deportivas Si el gordo fuera un atleta, bueno Va Son las cinco de la mañana Ya sé Si me ayudan y todo sale bien Les pongo un teatro a los dos Oíste, gordo Nos va a poner un teatro para nosotros dos solos ¿Y la gente no va a ir? La gente no va a ir Vamos a poner un cartel de veinte metros de alto Yo voy a ir arriba ¿Y yo cómo voy? En colectivo ¿Agarro? ¿Yo cómo voy? El colectivo ¿Eh? Don Manoli Por el cartel ¿Eh? Don Manoli ¿Cómo pensé que podrían ayudar? Se la pasan actuando Diciendo las mismas pavadas que en el escenario ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a buscar un palo donde colgarme Un palo borracho Larga, larga, larga Está bien ¿Qué hay que hacer? Lo vamos a ayudar ¿Vos qué decís? Yo me comería una fidea Acá tengo una fortuna La autorización de todos los jugadores del seleccionado para vendernos en el exterior La autorización de los clubes Y otras 100 autorizaciones más de jugadores Y todas las que voy a tener todavía Vamos a inundar Estados Unidos ¿De qué? De jugadores Él los ve acá y luego los vende en Estados Unidos ¿Y el fútbol argentino? Pero si en eso somos ricos Acá tenemos los semilleros Tenemos las divisiones inferiores Tenemos los potreros Vos mismo, ¿de dónde saliste? De un semillero Bueno, ¿y por qué de acá? Porque no pasaba por el túnel Bueno, entonces tuviste el llamado del teatro Porque el teatro te gusta Te gustan los aplausos, las flores, los bombones, los telegramos ¿Y el fútbol argentino? No tengo que salir de los semilleros, los potreros, las divisiones inferiores Vos mismo, ¿de dónde saliste? De semillero ¡Basta! Pero no quieren ser ricos No quieren tener un teatro ¿Y el fútbol argentino? ¿Para qué queremos un teatro? ¿Para qué? Para tener mujeres Vos el teatro, entonces va a tener montones de mujeres Vas a tener una harén con esa sonrisa Con esa carita hermosa que tenés Todas las mujeres para vos ¿Todas? ¿A dormir? Sí, todas para vos ¿Y vos no tenés? No, eso no tiene importancia Agárrate, bueno, acá te voy a dejar en banda Agárrate, bueno, acá te voy a dejar en banda Agárrate a rubia No, esa rubia es mía, agárrate a otra Perdón ¿Qué significa que se fue el fútbol a Estados Unidos Para que nosotros saquemos provecho? Ustedes serán mi gente de relaciones públicas ¿Sí? ¡Es perfecto! No, son comediantes, ¿no? ¿Cómo? Por favor Tengo tres invitados para ver las finales del mundial Aquí están las entradas y las reservaciones de los hoteles Voy a hacer el negocio perfecto ¿Y qué tenemos que hacer? Eso, ¿eh? Atenderlos, divertirlos, hacerlos felices Ponerlos en clima para que hagan negocio conmigo ¿Con qué plata? Lo único que tengo es el gordo Señores Estoy jugado Mi resto Un momento Tienen que parecer gente seria Ustedes son casados, ¿no? Somos amigos Busquen dos mujeres Que simulen ser sus esposas Pero Eso sé Mujeres respetables Las ocho y media de la mañana ¿Le dijiste algún amigo tuyo que viniera? No, no hagas preguntas Y anda a abrir, por favor Abrí Nena ¿Qué preguntas? Con tal de que no sea alguna De esas barras que quiere festejar los seis a cero que le metimos a Perú Cheque público frío, ni un aplauso Es que tiene ganas de aplaudir, soy yo Quieto ¿Qué hacen aquí, mamarrachos? Venimos a ofrecerles el mejor negocio de sus vidas No creo nada de lo que digas El éxito llama a tu puerta, atiéndelo Tapate, por favor ¿Por qué? Si en los camarines me ves siempre con menos ropa Sí, pero en los camarines no hay una cama tan cerca Tapate la pancita Salgan de aquí o llamo al encargado Entonces no te enterarías de lo que venimos a proponerte Ay, ¿y siempre proponen lo mismo? No, esta vez le proponemos otra cosa Y después le proponemos lo de siempre ¿Eh? Y yo te repito que me propongas lo que me propongas No aceptaré acostarme contigo Aunque me invites con caviar Y ya, en paz ¿Y si te digo que tengo un teatro? ¿Un qué? Un teatro Bueno, eso es otra cosa Bueno, entonces andá reforzando el elástico de la casa Porque sí, tenemos un teatro Si ustedes aceptan lo que les vamos a proponer Trabajarán con nosotros Imagínense, trabajando en la calle corriente nosotros Usted al lado nuestro El nombre del gordo y mío No, mío y el del gordo La gente en la calle ¿Quiénes trabajan? Las luces ¿Y nosotras dónde vamos? Abajo nuestro No podemos ir arriba Bueno, un rato arriba, un rato abajo ¿A vos te molesta? ¿A moi? Me da lo mismo Si vinieron a hacer el mismo show estúpido Que hacen todas las noches Ahí está la puerta Y aquí estamos nosotros Para decirles que Queremos que finjan ser nuestras esposas hasta que termine el mundial ¿Qué les parece? Eso es trabajo insalubre ¿Por qué? Si tienen el teatro, los podemos escuchar, ¿no? Aflojan, gordos, aflojan ¿Qué parece? Sí, cuando tengamos el teatro vas a tener tantas mujeres que no vas a saber qué hacer ¿Qué no voy a saber qué hacer? Desde los doce años que vengo anotando todo lo que quiero hacer con una mujer Todo Todo El salto del monito también También Bueno, termina la pesados, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer? Si lo cuentan, les hago café Marcelita ¿Ah? Vos sabés que estamos en pleno invierno, ¿no? ¿Y con eso qué? ¿Vos no creés que te tendrías que poner algo encima? ¿Qué cosa? A mí Poneme a mí Mirá, me llegas a tocar y te tiro el café caliente encima Permiso Fenómeno, gordo Ya te trata como si fuera tu señora Cuando tengamos el teatro, trabajarán con nosotros Esto va a salir perfecto ¿Y si no cumplen? No conozco a nadie con pantalones que cumpla con su palabra Entonces, te daremos nuestra palabra en calzoncillos Pará, que me parece que no me los puse No importa, vení Si se quitan los pantalones, no hay convenio Degenerado Son una porquería Pero como siempre soñé con ser una gran actriz Callate, plomo Viste, imagínate Un escenario en la calle Corrientes El teatro es repleto, lleno de gente ¿Por qué está lleno? Por nosotros, la gente ha venido a vernos a nosotros ¿A nosotros? Claro ¿Y las chicas? También, ellas también Ellas van a trabajar con nosotros, nos van a ayudar Claro que sí Comienza Comienza el espectáculo Música Música, maestro, por favor ¿Qué maestro? Al maestro de música ¿A quién le voy a pedir la música? Se está volviendo No, no Y ahí empieza Arriba el telón Sube al telón Saludá, George Saludá Gracias por las flores que me mandaste George Mi compañero, George Comenzamos Y ahora que una vez que comienza el número Nosotros adelante y las chicas atrás Y si hacemos al revés ¿Cómo? Salen ellas y nosotros atrás de ellas No, gordo No, este es un número musical ¿Qué número? Este No, este es un número musical Ay, no lo puedo creer Pero qué brutal Yo tampoco Increíble Y ahora tienen que parecer las mujeres de dos importantes ejecutivos Las vestiremos, las peinaremos Las bañaremos ¿Vos le pasas el jabón? ¿Vos le pasas la esponja? ¿Se cala? Sí No dije, se cala ¿Avivadas? No Nada de intimidades, ¿eh? ¿Cómo? Nada de intimidad Tenemos que comprarle bombachita, colpiñito Tomarle las mediditas Hablo de otra clase de intimidades Fuera Yo esperaba que mi matrimonio fuera un poquito más romántico He dicho fuera ¿Cómo sos, eh? Vamos, Marlon Brando ¿No escuchaste qué dijo fuera? Yo creo que un matrimonio tiene que tener su entrenamiento Si no, mirá que bien está jugando al seleccionado Gracias a qué A que se entrena todos los días Déjame entrar en el área Con la pelota dominada ¿Qué te puedo hacer un gol? ¿Salen ya mismo? Se acabó el trato No, no ¿Cómo no? Estaremos listas para cuando nos necesiten Pero ahora Fuera ¿Y vos querés ser una gran actriz? Sin ensayos Convertirte en la esposa del gordo Sin un ensayito ¿Eh? Uno solo Sin apuntador ni nada Sí, hagan un ensayo ¡Cuidado! ¡Sax! Ay, son unos mentirosos Pero vamos a tener un teatro ¡Qué pesada! Repito Al señor Juan José Alonso Presentarse al mostrador de Aerolíneas Argentinas Señor, ¿usted llamó al señor Alonso? Sí ¿Dónde es? Lo buscan allí Ah, gracias Ay, qué nena Dios ¿El señor Vanoli? Yo soy el gerente de Relaciones Públicas Este es mi ayudante ¿Su ayudante? Sí, cuando él no puede yo lo ayudo Nosotros habíamos hecho llamar al señor Alonso Ah, sí, es mi padre Está como en Malaguana Le deben estar revisando el equipaje Pero como usted no la revisaron El equipaje lo tienen mis padres Sí, pero el contrabando lo lleva puesto Perdón un minuto No, no, no El terminado de hacer papelón, che Seriedad ¿Qué me gritas? ¿Quién sos vos? Tu jefe Bueno, sí, sí Sí, esta nena lo que tiene no es natural, ¿eh? Es natural Yo no creo Es natural que te calles la boca No disimulen más Si se refieren a mi cuerpo Mis medidas son 90, 60, 90 Las mías no Ocupate del papá y de la mamá Que de la nena me encargo yo Ay, qué divertido No sabes cuánto Quiero que me muestres todo lo hermoso que tiene Buenos Aires Bueno, empezamos por el obelisco Papá Papá Señor Alonso Qué amable es la gente de Buenos Aires ¿Por qué no vino, Banoli? Trabajo, mucho trabajo Un trabajo Espero hacer negocios con él Nosotros también Algo tiene que dejarme el mundial luego de la derrota de mi seleccionado También espero que atiendan a mi mujer y a mi hija Le daremos todo lo que nos pidan Alberto atenderá a su esposa Y yo a la nena Son casados, ¿verdad? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién cree que está hablando? Claro que somos casados Fieles, amantes, esposos Quiero que no verlas Y ver a Banoli, claro Pero sí, mi querido Alonso Todos juntos, por supuesto Estecaremos por el futuro de nuestros negocios Pero claro que irán Los dos con sus esposas Claro, Alonso, sí Bueno, hasta esta noche, Alonso Que lo debo bien Sí, muchas gracias Felicitaciones, adiós ¡Felicitaciones! Dicen que son ustedes muy simpáticos Y ustedes le caen muy bien a las señoras Sepa que yo siempre le caigo muy bien a las señoras Esto me recuerda a una gira que hice por el norte Si luego me da cuenta Tienen que volver a Ezeiza Llega Gonzaga ¿De dónde? De Italia Gonzaga es un empresario argentino Arradicado en Europa Con su familia que también es argentina Muy bien Iré solo a buscarlo ¿Y su socio? Mi ayudante, dirá Ah, perdón Lo tengo buscando personal para su oficina ¿Para qué? Exactamente Imagínense que llegan sus visitantes Y que ven esta oficina sin nadie Esto sería una rascada ¿No le parece? Hombre, no se me había ocurrido Piensa poco Pero eso sí He pensado en todo Muy bien A raíz de esto Recuerdo otra gira que hicimos Por Perú Creo que fue con el gordo Nos habíamos quedado sin dinero Para la publicidad Y a mí se me ocurrió Colgarle dos para adelante Al gordo del cuello Y sacarlo como si fuera una camioneta La gente hacía puestas en la calle Diciendo ¿A qué caminará ese gordo? ¿A Gasoy o a Nasta? Fue muy divertido Cuando hicimos el número Con una chivita blanca Bueno, luego me lo cuenta Gonzaga dijo, ¿no? Señor MK Gonzaga Por favor presentarse En el montador De Aerolíneas Argentinas Llama a señor Gonzaga Perdón Hay un error Soy yo Imagínese mi sorpresa Yo esperaba encontrarme Con un viejo pirata Reventado por el viaje Y me veo con una hermosura Que a uno le para hasta el corazón El viejo pirata reventado Es mi padre ¿Sí? Y no pudo venir Por estar enfermo ¿Qué cosa, no? Usted es tan poco inteligente Como la mayoría de los hombres Y si viajé a Buenos Aires Es para escribir un libro En contra del fútbol Y de los hombres No soporto que en mi país No se hable de otra cosa Que no sea de fútbol ¿Dónde está el auto? Es ese Si quiere hablemos De otro deporte ¿Cuál? El amor, por ejemplo El amor no es un deporte Practíquelo dentro de un ascensor Después me cuenta Le ruego que no siga hablando No haga que me arrepienta Antes de tiempo De haber regresado a mi país Abra la puerta ¿La de atrás? Sí Y este será el personal De su empresa Señor Banoli Mientras dure El mundial ¿Qué es esto? Pero venga jefe Ven Escucha Sea tímido Usted sabrá mucho De espectáculos deportivos Pero de mujeres No saben ni medios Miren la mercadería Que le traje Dorita Don Banoli Don Banoli Mucho gusto ¿Sabe cómo le dicen? No La sexta ¿Por qué? Porque sale a las nueve de la noche Y no aparece hasta el día siguiente Se mira y no se toca Tota la delegada Don Banoli Tota Tota Don Banoli Franca Un libro abierto ¿Sí? Lástima que siempre se la llevan a la cama para leerla Me dijiste que esto era una cosa seria, ¿no? Más seria que esta cara, ¿querés? Tómatela Alia Acá lo único que se queja soy yo, ¿eh? ¿Ustedes quieren trabajar en el teatro? Sí Bueno, si alguno se pasa, le cortan la mano, chicas Y a mí no me presentás ¿Qué quiere que le diga Don Banoli? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué? No, no, deje Sí Hay en todos lados, ¿ya? Se cuelan, se filtran O abre la puerta y aparece uno ¿Qué? Anda, Pedrito Las cosas te conocen todas Ah, sí Pero, pero escúcheme, esto no puede ser No puede ser, no va ¿Qué no puede ser, Don Banoli? Pero este no es el personal de mi oficina Pero, pero fíjese cómo están vestidas Le cambiamos la ropa Bueno Bueno, ¿eh? Vimoso Sí ¿Sabes que estaba acertado en la formación del personal? Experiencia que uno tiene Yo he organizado varias empresas Ah, ¿siempre con personal femenino? Sí, claro Un poco de jolgorio tiene que haber Y las que han elegido por esposas ¿Son iguales a estas? Que están locos Estas son cuatro jueces Ah, ¿aquellas tienen buena imagen? La mía tiene muy buena imagen La de Alberto tiene mal sonido Después no se le entiende a veces Esta noche mostraré que soy actriz Vos si no mostras algo te morís Si no nos pagan cien dólares diarios Que se busquen otras ¿Cien dólares diarios? Pero decime, ¿no tenés ganas de salir de ese boliche donde trabajamos? Solo quiero comer todos los días Bueno, pero si los muchachos consiguen el teatro, ¿entonces? ¿Se consiguen el teatro? Me hago bombero Acá tiene su llave Lástima que no me hayan dado un duplicado ¿Y qué haría con el duplicado? Pues entraría Sin llamar ¿Para qué? Si tengo la llave Usted estaría esperando Tiene que perdonarme ¿Por qué? Bueno, porque en un principio usted me pareció... Dígalo Perdóneme Por favor, dígalo Me pareció infeliz Bueno, claro, al principio, ¿no? Supongo que debe ser debido al viaje, a la distancia, a la comida del avión Incluso el llegar nuevamente al país ¿Y ahora qué le parezco? ¿Ahora? Un infradotado que abandonó el tratamiento Dígale a su patrón que traiga un mensaje de mi padre Que me llame ¡Imbécil! ¿A quién le ganaste? A todos También con ese lomo Sí, señorita Gonzaga La pasaré a buscar a las ocho ¡Qué carácter! ¡Soltadme! ¡Quieto! ¡Quietito! Le están diciendo quieto ¿Usted le faltó el respeto? ¿A ella? No, a la señorita Gonzaga No, señor No me dejó Ustedes tienen un convenio conmigo, ¿no es así? Así es ¿Quieren un teatro? Sí ¡Gánenselo! Piensa en la comida de esta noche Pero si usted no tiene un mango ¿Con qué organizó la cena? Tarjeta de crédito ¿Y con eso piensa comprarnos un teatro? Ya me veo trabajando de hombre bala en un circo ¿Sabe cómo es? A uno lo meten en un tubo Prenden el fósforo y... Mirá, te lo dije veinte veces, ¿eh? ¡No me toques! No te pongas nerviosa Nerviosa, nerviosa me puse cuando viniste Yo te voy haciendo café Y yo quería colaborar con el termo ¿Qué? ¿Vio lo que me hace? Me pone nervioso Yo la traigo encima Me hacen lío Con... Está bien No quieren ayudarme No quieren Pero ¿Quién se lo dijo? Yo te lo digo Y les digo más Si no tenemos los cien dólares antes de las doce A las cero treinta Estaremos bailando en el lugar de siempre Está bien Si no te los da Banoli, te los daré yo ¿Y a vos quién te los da? ¿Y quién va a ser? ¿Él? Claro Se lo doy yo ¿Qué me hacen cien dólares a mí? ¿Y vos de dónde los vas a sacar? Pero para, nena A vos no hay nada que te venga bien No creas A mí, Robert Redford Me vendría sensacional Permiso Voy a ducharme Robert, darling Hija, amor A mi espalda, please Y les vuelvo a reiterar Si no están lociendo a las desantes de las doce Se buscan otras Muñequitos Voy a retocarme el maquillaje Que te retoquen los pintores Epa, epa ¿Qué es ese rostro? ¿Qué es esa amargura? ¿Gordo qué? Vamos, por favor Estoy nomás bien No, no estás bien No, no, no No me hagas puchero No quiero pucheritos, ¿eh? Por este pequeño altercado No va a pasar nada con nosotros Arriba Esta mía no me da bola con nada Ni que tenga un teatro Ni el coliseo de Roma Ni el chinechitán Ni el colibut Nada ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? Porque estoy enamorada de Robert Redford ¿Quién es Robert Redford, gordo? Ese Este ¿Qué tiene este que no tengas vos? Bueno, él es rubio Ay, vos sos negro Ay, cuidado el negro Vos también sos rubio Tienes los reflejos rubios Pareces un irlandés por un momento Pero si nunca me vi Nunca te ve ¿Por qué no te miras bien en el espejo? Él tiene ojos claros Tienes ojos claros ¿Quién es este ojo claro? Vos tenés los ojos claros Vos los tenés casi celestes los ojos Por un momento vos sabés que no te puedo mirar No sé que tenés algo Sí, pero soy gordo Gordo, gordo, gordo es él Él es el lechonazo ¿Qué es tu rollo? ¿Qué rollo es esto? Estos son abdominales Son tus músculos Ponelo duro Ay ¿Qué es ese animal? ¿Por qué lo ponés tan duro? Disculpame Porque sos fuerte esto Ahí lo que ocurre Que la gente cree que es flaco Pero es que lo firman en para visión Es un lente que achica la imagen Tres veces Si a vos te filmara parecerías un fideo En cambio vos no Mira la mirada que tenés Mira la boca que tenés A ver, decime ahí labio Ahí labio Sí, sí Ese es el tono justo que vos tenés Ahí labio Haceme la pose de él Poneme la pose de él Eso es, así Caminame un metro Un metro Nada más Ahí no más Robert Ahí no más ¿Quién sos? Robert Redford Sí, señor Sos Robert Redford Venimos a secarla Gotita por gotita Primero la espaldita Después la rodillita Y luego la pancita Después la cotorrita Y después el culito Si quiero culito Bueno, ¿qué van a decir las chicas? ¿Qué van a decir las chicas? Que se terminó Que son dos tarados atómicos Cuidado con eso Gordo Me tenés podrida, ¿sabes? ¿Me dijo gordo de nuevo? No, señor Cariñosamente te lo dijo No te pongas así, tonto Quiero culito Bueno, basta ¿Qué van a pensar de nosotros Los extranjeros que nos visitan? Para eso hicimos un mundial ¿Eh? ¿Les parece justo a ustedes? Esta es la forma que tienen de colaborar Para eso tantos estadios Tantos medios de comunicación nuevos Tanta alegría Tanto salto Tanta gente de otros países ¿Qué van a pensar? Que somos animales Tienen que colaborar, chicas Si no se van a llevar una impresión Muy fea a sus países Especialmente de la mujer argentina Cámbiense ¿Ustedes van a ir a trabajar esta noche? Sí, claro Con las dos señoritas Con las dos señoritas ¿Cuándo hemos faltado nosotros siempre? Al trabajo Ante el trabajo Siempre Eso es lo que pregunto Porque hay rumores De que ustedes iban a pegar el faltazo No ¿Cómo le hace caso a los rumores? Si yo le hiciera caso a los rumores No hubiera trabajado nunca con el gordo Ojalá lo hubiera escuchado Estaría laburando en una pizzería ¿Dose y media? Sí Sí Hay mucha gente por el mundial No, está muy lindo eso Los quiero allí Sí ¿A qué hora dije? Doce y media De la noche, ¿no? Qué buenas No, no, asesino Quiero matarlo No, no lo quise hacer Y no lo di yo Mira cómo te digo Mira, poné la mano Ahí Ay, ay, Dios mío Por favor Muchas gracias Por favor Gracias ¿Me le sigue? Gracias Todo tuyo, gordo Huevito Jamoncito Paltito Qué mira viejo Está todo pago esto Qué mira, está vigilando Si no me voy a llevar más a mi casa Qué mira Más huevito ¿Tienes hambre? No, esto es para empezar Y usted no va a comer nada Hay gallinas con salsa Sin salsa Gallina a la nieve Gallina abrigada Desabrigada ¿Me queda malita? No Pechuguita No, pechuguita no Cogotito tal vez Ay, pero que tienes un gallinero Sí, vamos a verlo juntos Está acá en el fondo Ay, no, hace mucho frío Nos tapamos con la gallina Y arriba ponemos el gallo viejo Que nos tapa todo Me prometiste mostrarme la ciudad Y no cumpliste Es que el gallinero está en la ciudad ¿Qué te parece si vamos juntos, eh? Después El día que vaya España, mato Pobre Kempes ¿Qué te decía la hija de Juan Simón? Son cosas nuestras A mí no me gusta hacer el papel de tarada ¿Sabés? Y aquí soy tu mujer Vos sos mi mujer cuando a vos te conviene Cuando yo interpreto un papel Pongo todo, ¿sabés? Cuando yo quiero poner algo Me salí con Robert Rafford Si la galleguita de la cara sucia Sigue con la carga Aquí se va a armar la gran podrida Con mi marido No se mete nadie Yo no soy tu marido ¡Aquí sí! ¿Aquí sí? Vamos arriba que hay tres dormitorios ¿Por qué no nos damos Hasta que la muerte nos separe? ¿Eh? ¡Sos un materialista! Y vos sos una piantada Por eso, ¿cómo? Ahora me di cuenta Angustia oral Estas tienen la culpa Se meten con uno ¿Cómo? Quiero comentar ¿Pero qué me mirás vos con esos ojos? ¿Qué me mirás? El soñador conmigo, ahora Andrón Un hombre grande Que tiene una fiesta de familia ¡Dame otro huevo! ¿Le gusta? Mucho ¿Lo pinté yo? No lo hacía tan viejo ¿El cuadro? A usted Debajo de la firma Dice la fecha 1883 Sí No, este es el que pintó a mi bisabuelo El mío lo tengo arriba Sí, sinceramente habría que vender Este cuadro El negocio es vender Es mucho más idiota Que el común de los hombres ¿Por qué no me lleva con usted? Así me puede estudiar Yo podría dormir en el placar Y salir dos o tres veces por día Si me usa como chanchito de la India Qué poca cosa Poca cosa Si supieras ¿Discutieron? ¿Con esa? Ay, perdóneme a usted No quise indiscuirme Pero es que me aburro Imagínese usted En mi país El destape nos ha alterado un poco la vida a todos Piense 40 años de censura Y de pronto Todas en bolas No, digo Todas esas bolas que se han corrido del destape ¿Verdad, entonces? ¿Verdad? Sí, cómo no Será cuestión de darse una vuelta por allá ¿Y usted no se anima a hacer un destape latinoamericano? Usted me parece terrible Tú más o menos ¿Y qué hay del destape? Perdón Perdón, ¿los molesta? No, cómo vas a molestar Le estaba explicando a la señora ¿Qué le estaba explicando? Ya me lo vas a explicar en casa Te vengo a recordar Que ya son las 12 No vi los dólares Y tengo que tomármelas ¿Tomárselas? Sí, tomarse las gotas para el catarro Porque de nena sufre de un catarro ¿No? No se le desarrollaron bien los pulmones ¿Vio? Los pulmones están adentro Y ella le sale afuera todo Los pulmones ¿Quieren tomar una copa de vino? El brinco a mí ¿Qué tal la calle de afuera? 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 Se encargo de enterarnos A usted Solo puede salvarle, Ramírez Lo siento, señor Ramírez Pero debo darle otra habitación Su suite está reservada Desde el próximo sábado No, hombre, pero no se preocupe De todas maneras Yo no pienso ver a nadie Hasta dentro de dos días Muy bien Al menos a nadie conocido No hay como el Buenos Aires Nocturno ¿Quiere que avise al señor Banoli Que fue el que hizo su reservación? No, 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 no Ni se le ocurra Ya yo lo voy a llamar a él Cuando me aburra Digo, si es que me aburro Que lo dudo ¿No pasará mucho tiempo En que las mujeres caminan Deportes pasaremos al frente? De acuerdo Por ejemplo ¿Quién de ustedes juega tenis? Bueno, adelante Jorge ha tenido un... No, suicida, eso no Jorge ha agarrado muchas veces La raqueta, ¿verdad? Sí, me acuerdo cuando subí al caballo Y le daba... No, eso es polo Ah, polo También juega... El tenis Claro, ha practicado muchos deportes Y seamos sinceros, señoras y señores ¿Quién le enseñó a Guillermo Vila Todo lo que sabe? ¿Acaso ese hombre de bigote es grande? No ¿Quién? El caballero ¿Yo? Sí, vos ¿Te acordás en Mar del Plata? En la cancha de Arcida Cuando era pequeño, ¿eh? Ah, sí, en Punta Mogotes Él venía con los libritos de verso ya Y yo le dije Vení, Willy Exacto Le dije... ¿Qué le dije? Ponete la vincha Se puso la vincha Y no se la sacó más Y tengo muchas anécdotas con deportistas ¿Cómo? ¿Los de Reutem? Sí, yo le enseñé a abandonar Y... No me diga que usted todavía practica deporte Sí, sí, sí Todas las mañanas cabalga para rebajar de peso La semana pasada 8 kilos ¿Usted? No, el caballo Ay, cuénteme Sí, anda contale a la señorita Deja eso, anda Ejecutivos modernos y brillantes deportistas Exactamente, muy brillantes Creo que se están burlando de mí Pero, ¿cómo dice usted eso? No, en el deporte están muy fogueados Sí, más que fogueados, casi quemados Supongo que entonces no tendrán inconveniente En demostrarme la habilidad que tienen sobre ciertos deportes Bueno, sí, en realidad es un inconveniente No, no, es que... No, digo que no No, no, en absoluto no, ninguna Si es una burla, olvídese del negocio, Vanoli Pero, pero, ¿por qué me dice eso? Tengo muchas anécdotas, por ejemplo, de Vox ¿Conoce la de Pelé? No Dele largando ahora eso Perdón, un segundito, tengo que hablar Vení, cari Un momentito, ¿eh? O nos llevan ya mismo, cuento todo en voz alta Me gusta mucho mi papel Pero si no vamos a trabajar, nos rompen el alma Ah, nosotros también Sí, el de la Narmanja Gordo, ¿qué hacemos los restaurantes para irnos sin pagar cuando no tenemos fondos? La rutina número doce Chicas, colaboren No discutamos más Tiene razón, no discutamos más Digamos cuatro deportes Digamos diez Competirán conmigo Y conmigo Será divertido Pero, gordo, ¿qué te pasa, por favor? Gordo, reaccionar ¡Reaccionar, gordo! ¡Gordo! ¡Tiene crema! ¡Gordo, ya se ayuda! ¡Ah! ¡Mi marido, qué pasa! ¡Ah! ¿A qué? ¡A Argentina! Sí, Argentina, sí Le ganamos a Perú seis a cero Pero, gordo Lo que ocurre es que es un bebé desprovista y nadie lo sabía ¡Gordo! ¡Auxilio! ¡Ayude! ¡Ayude, por favor! ¡Tirad! ¡Tirad, gordo! ¡No, que eso es veneno para vos! ¡No! ¡No, no! ¡Calma! ¡Rápido! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! Pero, cuidado del pie, cuidado del vestido Si me rompiste el vestido, te mato ¡Despacio, despacio! ¡Cuidate! Hola ¡Pagale el de la ambulancia que no conseguimos taxi! ¡Ahí vamos, chicas, pistas! ¡Son dos caraduras sin un centavo! ¡Que llenan de ilusiones a dos chicas inocentes como nosotras! Repito lo que dije No tienen un centavo Son unos miserables Pero siempre el Bill Metal Hay otras cosas lindas en la vida, chicas ¿Eh? ¿Por qué esperar a tener un teatro? ¿Quién sabe lo que nos puede pasar mañana? ¿Quién les da la oportunidad que le damos nosotros? Lo que nos puede pasar hoy Cuando tengamos el teatro ¡Claro! Cuando tengan el teatro, la oportunidad Letras luminosas, carteles en la puerta Pero, ¿por qué no se mueren ratones perfumados? ¡Fuera de aquí! Pero, ¿pero qué hacen aquí? ¿Eh? Ni que fueras un hombre alto y buen mozo Nosotras somos dos, artistas Sí, y un poco deportistas Porque para ganarse esos dos tapados de piel Algo de patina han hecho Yo creo que a Marcela no le voy a gustar nunca A ver, ¿por qué? Dame una excusa, ¿por qué no le vas a gustar? Dame una excusa para que yo pueda seguir trabajando tranquilo ¿No viste lo que dijo recién? ¿Qué dijo? Que le gustan los hombres altos y yo soy bajo ¡Ah, vos sos bajo! ¡Ahí, Lenano en el circo! ¡Qué alegría me causa, Lenano! ¡Vos sos alto! ¡Bien alto que sos! ¿Pero no te diste cuenta? ¿No terminaste en el espejo? ¿Qué te pasa? ¿Poré tu derecho? ¡Eso, bien derecho! No, lo que pasa es que no tenés la columna bien fin ¡Ah, sí! ¡Ay! Ya, no, ¿cómo vas a...? ¿Y ahora sos alto o no salto, eh? Claro, porque tenías la columna para... Claro, miramos, ¿eh? ¿Vamos a medirnos? ¿Eh? Mirá, fíjate Igual me veo abajo ¿A dónde te ves bajo? Ahora Pero fíjate bien, ¿no? Que estaba en punto de pie Fíjate ahora ¡Jorge! ¡Jorge! ¿Cuánto mido? Dos metros treinta ¿Vos sabés que me vinieron a ver los del Real Madrid Los campeones mundiales de basca para pedirle? Y que no, el dúo no lo van a romper de ninguna manera ¡Jorge, se queda conmigo porque es mío, Jorge! ¡Jorge, salto! ¿Entonces yo le voy a gustar? Pero claro que le vas a gustar a Marcela La vas a enloquecer a Marcela Por tu altura y tu belleza ¿Y vamos a tener el teatro? Mirá, si no llego a conseguir el teatro Me convierto en la Mujer Maravilla ¿Viste cómo le gustan la Mujer Maravilla a los chicos? Sí, pero a los de catorce ¡Jorge, salto! ¡Jorge, salto! ¡Jorge, salto! ¡Jorge, salto! Creo que será bueno dormir esta noche. Vengo de un país no muy lejano y ya te adoro. ¿Puedo hacerte princesa? ¿Me dejas? Darling. Ay, siempre críen los reyes magos. Y tengo la impresión de que Baltasar ha llegado a mi vida. Somos los reyes de este barriete. Con mi canto y mi baile también. Y un gran show que comenzamos para ustedes. Yo cuando canto no tengo rival. Fran Sinatra me grita genial. Perry Como y Dean Martin se enloquecen. Bailando de punta yo soy el mejor. Travolta a su lado es gran perdedor. Sin quien no le lleve y hasta Fred Astell. Andy Williams, Flammy, David, Tony Bennett. A todos le pasamos bien el trapo. Pa, Verán. Aguanta ¡Aplausos! Está cerrado, señor. Buenas. ¿A quién busca? Mire, tenga la bondad, señor, déjeme explicarle. Lo que pasa es que yo ando buscando un teléfono. En la esquina hay uno público. No, hombre, no, no, hombre, un número, venga acá. Esa, esa, esa muchacha que está ahí, mire, usted sabe, la, la, la queja, así. Bueno, ella me dio un teléfono, pero a mí se me perdió. Usted vino por el mundial. Vaya a ver los partidos, que le sale más barato. Mire, maestro, ¿usted sabe cómo es la cosa? Que a mí no me interesa lo que usted piense, porque yo entre Muñante, Ardiles o Paolo Rossi me quedo con la señorita que conocí a nosotros. Pero aquí no hay nadie, señor, está cerrado. A lo mejor abrimos el domingo. Vengo de un país no muy lejano y ya, te adoro. Balthasar iba a llamar a las diez, ¿no? ¿Te querés callar, bruja? La que tendría que estar furiosa soy yo. No tenemos trabajo seguro y encima no crees lo que dicen Alberto y Jorge. A ver si lo entendés. No les puedo creer. No tengo un centavo y me muero de hambre. Ay, hambre, hambre, siempre el hambre. ¿Tengo una idea? Calma, serenidad. Tómalo con tranquilidad, please, muñequita. Vos no tenés una idea. Desde que decidiste tomar la píldora cada vez que salís al pasillo. Ah, no me tomes el pelo, ¿eh? Esto es bien serio. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la idea? Bueno, sabés que para la señora de Alonso nosotras seguimos siendo las esposas de Alberto y Jorge, ¿no? ¿Y? ¿Cómo y? La invito a tomar el té con nosotros llamándola por teléfono en el hotel. Ah, la invito a tomar el té con nosotros llamándola por teléfono en el hotel. ¿Eh? Y ella va a firmar la cuenta en el hotel. ¡Ah! Yo sé que es una locura, pero si no demuestra que son deportistas, se arruinan y me arruinan. Imponga las condiciones, por favor. Deberán practicar cuatro deportes, compitiendo con nosotras o con otra gente. Contra el que quiera y donde quiera. No se ilusione. Le saldrá mal. Si fracasan, podré negociar en nombre de mi padre con... Con ese señor, por ejemplo. Papá también habló con él. Esto es injusto. Mis hombres le demostrarán su capacidad. Mírenlo. Parecen salidos de la antigua Grecia. Vilas y Borges. J.-B. T– D- Mírenlo. Cielo, T– 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué otro deporte practican los señores? ¿La pute a vos o la pute a yo? Pute a la vos. No te preocupes, vos las matás. ¿Te parece? Sí. Vamos, gordo. Silencio, por favor. Esto exige una gran concentración. Concentrate. ¿Dónde vas? A la candela. Concentrate mentalmente. ¿Qué hace? Se está concentrando. No, no. Vamos. ¿Qué le pasó? Se concentró demasiado. ¡Aprendan de nosotras! Sí, sí. Pórtate bien. Que si consigo el teatro hacemos equus y te llevo de protagonista. ¡Vamos! Vam mal. ¡No sea cobardes! ¡Cuidado! ¡Mira la mezcla! ¡Ah! Oh, no, no! Oh, no. ¿Y eso? Me dijeron que me arregle con esto, porque de los flacos ya rompí tres. A mí no me van a ganar las colipatas esas. Es una cuestión de amor propio. Y más me molesta como hombre, porque nosotros somos hombres, ¿no? Y esas son mujeres. ¿Dónde estás? Y no sabés qué mujeres que son. Pero no te da vergüenza, ya no sos un chico. Por eso miro. Pero y si alguien te viera, ¿qué pensaría? Vos que me viste, ¿qué pensás? Que sos un egoísta. Dejá de mirar a mí. A ver. No, una basurita. Vale, pelotudo. Un momento, un momento. Esto no ha terminado. Mis hombres exigen una cuarta oportunidad. Los hombres siempre exigen una última oportunidad y después otra, otra, otra... Concedida. Esto no es deporte. ¿Quién lo dice? Yo. Esto es un espectáculo, otra cosa. Es la cuarta prueba. Solo si un árbitro imparcial lo dice. Bueno, diga quién. Bueno, Ramírez. Además, ellos tendrán que luchar. Lo harán. Si tú luchas eres un paquete, me las pagarás. Oye, una cosa. ¿Para qué somos primos hermanos? Mi mamá, ¿cuántas veces te dio café con leche? No, no. Diverso no, eh. Que es un festival y la gente pagó. Que parezca que se matan. Oye, una cosa. Si yo hago de refrión, parece que se destrozan. Anda tranquilo. Basta, basta, basta. ¿Todo está claro, Toto? Sí. Ya sabes, de entrada le pega bastante. Hasta que yo digo, basta. Ahora, eh. Y ahí te dejas ganar. Basta, ahora, él. Exacto. Y cuando yo tenga el teatro, te voy a dejar espiar donde se cambian las chicas. Gracias, gracias. Anda, Tocito. Bestión. ¡Y gordura! En la última lucha de este festival benéfico, Demetrio, el gladiador. Está todo arreglado, ¿no? Pero ¿cuándo te falle eso, gordo? Siempre. Que soy el referente. Saluda. ¡Demetrio enfrenta a un debutante! ¡El hombre rana! No quiero trampas, ni dedos en los ojos, ni patadas en el bajo hielo, y menos mordiscones que afecten la virilidad del luchador en el futuro. Toto, ¿te acordás cuando íbamos junto al colegio? ¿Te acordás cuando vos me decías retardado? Pues yo te lo decía en broma. ¡No, vos me decías retardado! ¿Escuchaste? No seas rincoroso. Está todo arreglado esto, ¿no? Sí, sí, está todo arreglado. Toto viejo. Ya que el luna para, a sus rincones, vamos, a la lucha, a la lucha. Toto, te quiero, Toto. Sí, te quiere. Y hagámoslo todavía. No, no, al rincón. No, 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 no. En el colegio me decías retardado. ¿Por qué te querías, Alex? Entonces, no sé. ¡Vamos, Demetrio, matalo! No, bien, acá, yo creo que lo estás ahorcando. Mete esa lengua adentro que queda feo. ¡Soga, soga, 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 soga! ¿Estás seguro que está arreglado? ¿Cuándo te falles, gordo? Siempre. Me va a matar. ¿Cómo te va a matar? Yo no sigo. ¿Cómo no vas a servir? Pero te fijaste bien. Pero decime una cosa, vos sos más que carojean. ¿Quién es carojean? Un petiz, un flojo. En cambio, mirate vos. Mirate vos. ¡No! ¡Sácalo del rin, Demetrio! Ahora déjalo trabajar a él, ¿eh? Déjalo trabajar a él. Dale, gordo. Dale. ¡Asesinalo, dale, que sos una bestia! ¡El tiburón asesino! ¡Dale! Eso. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡Dale, que está temblando! ¡Vuelve que la tiembla, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale la mano que me está haciendo mierda! ¡Lo tenía todo arreglado! ¡Dale la mano que me está haciendo mierda! ¡No, no, no! ¿Te acordás cuando me decías pavo? ¡Oh! ¡Era en broma! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Lo estrangulo! ¡Sí! ¡Te arranco la cabeza! ¡Sí! ¡Te rompo la espalda! ¡No! ¡Esto no es un deporte! Que lo resuelva Ramírez cuando se... No te dije que lo tenía todo arreglado. ¿Cuánto te fallé? Siempre. Dos estafadores. ¡Y los estafadores! Todavía no vimos ni para el colectivo. ¿Y acaso un frío de morirse? ¿Y querés que te diga el café? El café lo traje yo. Bueno, podríamos calentarnos de otra manera. ¿Así? ¿Cómo? Bueno, discutiendo. ¿Por qué elegí lo más aburrido? No, es que discutiendo uno se acalora y piensa mejor. Cuando tengamos el teatro... ¿Teatro? ¿Por qué piensas que vas del teatro? Ni un circo van a tener ustedes. Ni un circo. No me digas que vos también te creíste lo del teatro. ¿Pero cómo me decís eso a mí? ¿Pero cómo me decís eso a lo del teatro? Cuando venga el señor Ramírez a ver las finales del campeonato mundial, se va a aclarar todo, ¿me entendés? Está bien. ¿Pero quién es Ramírez? ¿Pero cómo me decís quién es Ramírez? Este jefe me pregunta quién es Ramírez. ¿Y quién es Ramírez? Eso es lo que digo yo. ¿Quién es Ramírez? Ramírez es la solución ideal. Es nuestro salvador. Él nos comprará a los jugadores para Estados Unidos. Y ustedes saben los negocios que se pueden hacer en ese país. Es verdad. Yo tenía un tío abuelo que se hizo multimillonario vendiendo trajes viejos en el sur de Estados Unidos. ¿Trajes solos? No, no. Los vendía con un negro adentro. Pero por favor, no me vuelvas loco. ¿Sí, quién habla? ¡No! ¡Ramírez! ¡Ramírez! ¿Pero quién es Ramírez? Ramírez. ¡Ramírez! Lo esperaba el sábado para la final, Ramírez. Adelanté el viaje. ¿Cuándo nos vemos? Mire, es que necesito distraerme y empecé mal. Ah, pero si usted lo hubiera visto a Noli, a una mujer con un gran talento oculto. No, no. Mejor dicho, dos talentos y no los puedo encontrar. ¡Arriba ese ánimo, Ramírez! Casualmente tengo una chica al lado mío, Ramírez, que le vendría maravilloso. Lo irán a buscar a las nueve y media, Ramírez. Haremos una fiesta en casa para que se distraiga. Bueno, está bien. Pero eso sí, que vayan mujeres chéveres. Bueno, te vas. Porque yo creo que ni con eso voy a poder olvidar la que conoce anoche. Yo tengo el remedio. Quédese tranquilo. Hágame caso. Hasta siempre, Ramírez. Adiós. Lo tengo, lo tengo. Haremos una fiesta que no la pueda olvidar en su vida. Que lo pisa el gordo y no se olvida jamás. No me quieren ayudar. Se le notan. Ustedes no me quieren ayudar. Otra vez se vino abajo. La madre a este no lo tuvo en una clínica. ¿No? Los parió en un sub y baja. No me quieren ayudar. Pero tranquilo, Manoli. Si quiero organizar una fiesta, ¿por qué no utiliza su tarjeta de crédito para conseguir Chupi Morphi? ¿Y la organización? Yo me ocupo de eso, Manoli. Tranquilo, vas. Yo he organizado muchas fiestas. Y la fiesta que... Ay, qué plomo gordo. Nunca me veo el teatro iluminado. ¿Pero qué teatro? ¿Con quién van a hacer organizar esa fiesta? ¿Con mujeres? ¿Pero qué mujeres? ¿Chicas? ¿Nosotras? ¿Pero qué tan locos? ¿Pero qué tan locos? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Algún día le podrán decir a sus nietos que ayudaron a abrir un teatro. ¿Pero qué nietos niñitos? No, no, no. Los nietos son los más importantes. ¿Y yo? Vos tranquilo, que nunca vas a tener nietos. Quédate a atender el teléfono que yo lo voy a buscar a Ramírez al hotel. No, no se filtran, eh. ¿Me da otro, por favor? Qué graciosas. Ay, camarero, por favor, deme que le firmo la cuenta. Gracias. Qué rico. Me da vergüenza, desde esta tarde que está firmando cuentas. Si no fuera por vosotras estaría tan sola. Mi marido solo piensa en el fútbol. Por lo menos tenés un marido que te mantiene, ¿no? ¿Y tú no lo tienes? Claro que lo tiene. Ah, ah, sí, sí lo tengo. Por eso estoy representando de mujer casada. Quiere decir que una mujer siempre representa un papel delante de los demás. Me agotás. Voy a peinarme. No, no va a peinarse, no. No, no, no. No puedo creer todavía que la tenga delante de mí. Es como si estuviera en el paraíso. Ah, y no sea mentiroso. Si hasta ahora estuve esperando su llamado telefónico. Bueno, porque dio la casualidad que se me perdió el papelito que usted me mandó. ¿Ah, sí? ¿Y ese es el interés que usted demuestra por mí? Oh, perdón, perdón, perdón. Todo a su alrededor es como si fuera música. Es como sentirse sacudido por la naturaleza. Ah, usted dice cada cosa. Las que digo y si supiera las que hago. ¿Quiere que haga todo por usted? Pero no lo haga aquí. Su lugar es al lado. Si me llaman o me vienen buscando, que no regreso, sino hasta mañana. Muy bien, bien. Buenas noches. Buenas noches. Señor Ramírez. Uno medio quemadón, amarronado. Ah, sí, tropical. Ah, sí, sí, sí. El señor Ramírez salió. Dejó dicho que no vuelve hasta mañana. ¿Cómo no me avisa? ¿Este está loco? ¿Sabes qué pasa? Te veo una fiesta con Mina, con Wiki, con todos los chiches y después pasa cualquier negocio. Perdón, señor, pero ese es asunto azul. ¿Ah, sí? No venís ahora. ¿Viste lo que te pasó por canchero? No te invito. ¿Qué es lo que ganaste? ¡Horran! 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 Acabo de ver a su mujer conversando con la mía en el bar. ¿Qué mujer? Ah, sí. Vamos, no se haga el olvidadizo. Además, su rubietita está mucho mejor que las holandesas. Sí, pero no me da ni cinto de bola. Y eso, le tengo un hambre. No entiendo. No, digo, que tengo mucho hambre. A propósito, ¿quiere venir a una fiesta conmigo? Vamos. ¿Mi marido con su papá? Sí, acabo de verlos. ¿Y dónde habrán ido? A la casa de Vanoli, querida. Me dejaron solo. Así que cuando hay plata y diversión llevan a otras. ¡Ay, pero están preciosas! Parecen tres chicas salidas de un colegio de señoritas. Un colegio inglés. Es tan divina. ¿Y cuando tengamos el teatro me vas a dejar bailar el lago de los cisnes así como le prometí a mamá? Sí, lo vas a bailar y yo te voy a bajar de una escopetazo. ¡Pero soltate! Dije que sin tocar. Pero che, bailar quiero nada más. ¡Pero tú eres asqueroso, va! ¡Qué carote podrido! ¿Por qué no empezamos la fiesta sin que llegue Ramírez? No, todavía no. Estoy embalado. Bueno, cálmate. Están las minas. No tenemos ahí nomás. ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¿Me voy a calmar? ¿Qué? Me voy a calmar. ¿Sabés cómo estoy? ¿Cómo? Apenas gané el whisky, mirá, Luis Servil. Le aseguro que con Ramírez ya tengo todo arreglado. ¿Y por qué no vino? Si ese sí. Vos seguramente equivocó los horarios. Vamos, Alonso. Argentina llegó a la final y yo tengo para usted los mejores jugadores de plaza. Y no tiene escrúpulos. Bueno, Ramírez insistió. Le gustan mucho las chicas. ¿Por qué le molesta? Si me dejan esa rubiecita, no. Págalo. Bueno, hemos decidido pasarla bien. Se largó. Voy a poner música. Chicas, a sacarse toda la ropa, ¿eh? Y la última que queda vestida, a Berlín. Y yo la agarro contra el muro. No, 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 no. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Cuánto! ¿Qué significa esto? Perdón, querida, no te explicaré... No, 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 yo explico. Yo voy a hacer lo mismo a ver si te gusta. No volveré a dormir contigo en la misma cama. ¿Pero cuándo dormiste conmigo? ¡Pero a mi fianza! Le estaba explicando a estas distinguidas damas que son de protectora al menor que fuma el alcance que usted me explicó sobre el destape. Yo estaba haciendo la imitación de Carmen Sevilla y mi compañero de la Sarita Montiel. ¿No? Bien, voy a hacer las presentaciones del caso. Esta es Tota. Tota, repito, Montemayor, el que montaba al menor. Bien, la que acaba de salir es la señora de Viznaga. Pero luego me explicarás, porque lo único que... Señora, hay otras señoras que... Le están explicando lo que es una media verónica. Pero, escúchame. ¡Degenerado! Sos un cara dura. Pero cuando tengamos el teatro... Yo voy a ser abuela. Bueno, ¿le dirás a tus nietos? Sí, que fui engañada por dos degenerados. Gordo. Se fue. Se tomó un taxi. Bueno, la culpa la tiene la tarada de tu mujer. Nada de tarada, ¿eh? Que yo con la tuya no me meto, ¿eh? ¿Me meto yo? No. A ver, ¿dónde está tu mujer? No sé, salió fraile. ¿Qué? A ver, ¿con quién? ¿Dónde está? Nadie sabe. Perdóname, pero yo creo que tu mujer te mete los cuernos. No. La mato, ¿eh? A ver, ¿a dónde la vecina me... ¿Sabes dónde está? No. ¿Y entonces? ¿Dónde está? Yo estoy seguro que te va a gustar el trópico. Mira, yo tengo una casita pequeñita con diez habitacioncitas en Aruba. Tengo otra casita pequeñita en Jamaica. Y tengo un apartamentico en Nueva York. Tengo dos barquitos, un avioncito. Ay, pero decime, ¿vos todo lo tenés en diminutivo? No, no. Todo no. No. Ya está. Lo he decidido. Sí. Te vas a ir conmigo al Caribe. Ay, no sé. Tendría que preguntarle a papá. No sé, preguntándole ahorita mismo. ¿Dónde está él? En Sierra Chica. ¿Y dónde es eso? Es un lugar de descanso. Bueno, bueno, de todas maneras. Te dé permiso, no te dé permiso. Tú te vas a ir conmigo. Qué razón tenía mi madre. ¿Por qué? ¿Qué te decía? Sí, me decía que yo me iba a enamorar de una muchacha casta. Es inocente, sin importarle para nada a su físico. Ay, mira que me pongo celosa, ¿eh? ¿Y quién es ella? Pero, ¿cómo preguntas eso, criatura? Tú misma, tú misma. Porque tú eres casta, inocente y de físico que... A mí no me interesa eso, ¿no? Después de la final del mundial, voy a hacer un tronco de negocio y nos vamos volando al Caribe. ¡Han arruinado el mejor negocio de mi vida! ¡Usted! ¡Usted y su mujer! Se meta con mi mujer. Eso me pasa por meterme con gordos. ¡Inútil! ¿Y vos cómo te dejás en sí, gordo? ¿Por qué no me lo dices a mí? ¿Yo me voy? No, 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 no. Pensá un poco. ¿Y el teatro? Anda, es un pobrecito. Pensá en Banoli. ¿Por qué tengo que pensar en Banoli? Porque vos sos magnánimo, gordo. ¿Yo? Sí, vos. Y eres un pobre tipo, derrotado, terminado, arruinado. Cosa que vos nunca serás. Porque vos tenés vigor, fuerza, inteligencia. ¿Te das cuenta? Vos sos la máquina de picar fracasos. Sos el motor de las grandes ideas. Tenés la energía nuclear de los grandes negocios. Vos sos el mundial, gordo. ¿Y él? Él. Nada. Una pobre cosa que está esperando que vos digas A para respirar aliviado. Ah. No, no, no derroches talento, gordo, todavía. No me des más manija. ¿Qué te crees? ¿Que no sé que este negocio se terminó? No, señor, todavía no. Falta Ramírez. ¿Quién me llamó? Ramírez. ¿Cómo no me dijiste que era holandés? Tengo todas las autorizaciones, Ramírez. Sí, sí, pero... Mire, lo que pasa es que hay gente que duda. Yo mismo acabo de llegar aquí, no veo a nadie. ¿Qué pasó con su personal? Bueno, a sueto. Le dimos a sueto para que vayan a ver el mundial. ¿Cómo sigue? ¿O hoy no hay partido? No, no, en realidad fueron a ver las prácticas. Como yo soy mi amigo de Menotti, conseguí un permiso especial para ellos, ¿no? El teléfono, atendé que debe ser Tarantini que ha llamado todo el día hoy. Claro, el muchacho se ve que anda apurado, ¿no? ¿Tarantini? Tarantini, sí. Claro, lo llaman del Cosmo, del Zaragoza, está indeciso. Pero nosotros lo estamos frenando para usted, don Ramírez. Queremos que lo compre usted, señor Ramírez. Y atendé, ¿eh? Sí. ¿Aló? ¡Colobomero! Hola, Tarantini. ¿Cómo estás, viejo de la lesión? Ah, mejor fenómeno. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Por qué, Tarantini, mi Tarantino? ¡Vale, mi compadre! ¡Vale, la práctica! ¡Vale, mi compadre! ¡Eso es 197! ¡Vale, Colobomero! ¿Te pusiste los ruleros, conejo? Mirá qué porra que tenés, ¿eh? Decíle que no llame tanto que después Menotti me tira la bronca a mí. ¡Vale, Tarantini! ¡Vale, mi compadre! ¡Vale, espérate a mí! ¡Ya me está quemando todo! Dice que se está quemando todo. Decíle que no sabe lo que dice. Si el cómo y el zaragoso ofrecen un millón de dólares, acá el amigo se lo va a llevar por un millón y medio, ¿eh? ¡Oíme, Tarantini! ¡No! ¡No quiero un milán y medio de dólares! ¡Quiero que venga, Lobomero! ¡Lobomero! ¡No fumé, pibe! ¡No fumé que el domingo no vaya a poder correr contra los holandeses! ¡Qué fumé que el domingo no vaya a ser! ¡Corto! Son muchachos jóvenes, tan ansiosos por arreglar condiciones. Y, Ramírez, ¿qué opina? Bueno, que me gusta la idea. El equipo de Pinter de Texas es mío. Y ahora voy a comprar otros dos. Señores, les participo que me aprovechen porque estoy justo para hacer negocio por... Porque estoy enamorado. Extraordinario, Ramírez. Pero, si pudiéramos hacer negocio también con Alonso y Gonzaga. Eso es lo de mi cuenta, ¿no? No me preocupes. Pero lo que pasó anoche... Bueno, no, ya... Alonso me lo contó toda esta mañana y... La verdad que yo... Yo me siento culpable también porque yo no fui a la cita. Pero bueno, vamos a organizar una buena comida y en un buen lugar. También no se preocupen. Yo sé que les gusta una estancia, un barco, un avión. Ah, un barco, un barco, un barco. De lo por hecho. Exacto, exacto. Y eso sí, que sea una cosa familiar. Y llevan a su esposa, ¿no? Yo no voy a ninguna parte. Si ella no va, yo tampoco. Es el último favor. Tendremos el teatro. ¿Y qué teatro? Con alfombra roja. Y vos un día caminarás por la derecha, otro día por la izquierda. ¿Para qué? Para gastar la pareja. Entonces soy gordo. ¡No, que te mato, eh! No, señor. La gastarás por el peso de la responsabilidad. Serás la estrella del espectáculo junto con las chicas. ¿Y vos? Yo no tiene importancia. Yo atrás siempre. Lo que importa acá son las chicas. Es otra mentira. No tengo nada que ver con ustedes porque me caso. ¿Qué? ¡Que me caso! ¿Pero cómo te vas a casar siendo mi mujer? ¡Tu mujer! Bueno, es un decir. Antes de casarte, hacete pasar por mi mujer otra vez. Es el último favor que te pedimos. Yo quisiera que vos me hicieras otro favor. No sé si me entendés. Me arrugues al vestido. Sí, tal vez. Cuando tenga en el teatro. Cuidado con el vestido. Cuidado con los pies. No me ilusiones. Dios bruto. No juegues con mis sentimientos. Nunca se sabe. Nunca. Ayudalos. Son tan poca cosa. Está bien. Pero es la última vez. Sí, gracias. Oíste, gordo. Ya oigo el aplauso del público. Ya veo ahí al apuntador metido en esa cosa que no puedo decir cómo se llama. Todo por un teatro. ¿Sabes lo que me prometió Marcela, no? Te dije, ¿eh? Cuando tengamos el teatro, te lo dije. Sí, realmente creo que la tengo muerta. Mira cómo va, mira. Digo yo una cosa. Cuando hicimos el teatro Colón, ¿hubo tanto bolonqui? Es lindo, pero es muy grande este barco. Es el único en el que admitieron su tarjeta de crédito. ¿Y Ramírez? Subió con Alonso y las mujeres. ¿Por qué se mueve tanto este barco? Pero gordito, si recién está saliendo. Decirle que pare. Yo me quiero bajar. Justo ahora que estamos por conseguir el teatro. Además, pensá que si tenemos el teatro, me podrás tener a mí. Dame un adelanto. Dicen que con el movimiento del barco, uno tiene que esforzarse menos. Dentro de pocos días estaré en el Caribe. Pero hoy estás aquí y prometiste portarte como si fuera mi señora. Sé bonita. Si te vas, déjame un buen recuerdo. Abajo hay camarotes. ¿Ah, sí? Encerrate en uno y ahorcate. Allí viene. ¿Ese quién es? ¡Ramírez! ¿Qué te pasa? Es Ramírez, nuestro salvador. Nuestro salvador, mi salvador. Es el hombre que quiere casarse conmigo. Oh, no. ¡Oh, sí! Voy a peinarme. Seguro que va a peinarse. Yo voy con ella. Apúrese porque si no se van a peinar encima. Gordo, ¿te interesa mucho tener el teatro? Por supuesto. Cuando lo tenga voy a debutar y... Sí, haciendo las manos de Eurídice. ¿Sabés quién es Ramírez? Sí, aquel que está allá. Vení conmigo. Tenemos que encontrar a Viviana antes que la vea Ramírez. Vení. Pará, siente, corre. Estoy mareado. Vamos, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? No dijeron que hay cualquier problema. Que pasen primero la mujer y los niños. Nosotros vamos a ver qué pasa con los gordos. Pero tiene que estar en alguna parte. ¿Dónde se peina la gente? En los baños. Fijate los baños adelante. Yo voy por acá. Me esconderé mientras dure el viaje. No puedo perder mi futuro y mi futuro está en el Caribe. Buscó a Ancomarote. Hablaré con los muchachos. Anda. Viviana, ¿qué haces tú aquí? Como no podías verme hasta la noche, decidí pasar todo el día en el barco. No es casualidad, mi amor. Es el destino que nos tiene reservada una página completa. Vente, presentaré a mis amigos. No. No, 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 no. Tranquila. Está mal. Y si el capitán de este barco está autorizado, le voy a pedir que nos case. Pero es que no me siento fiel. Amigo, amigo del alma, estoy contento. No puedo ocultar mi alegría. Venga, venga. No, señor. Los quiero presentar. Esta es la persona que me tiene la empalizada en el suelo. Mi futura esposa. Y mi esposa actual. No. No, no, no. Venga, no. Digo, que mi esposa actualmente no se siente bien. El mar la marea. ¿Cuál mar? Si este es un río. Sí, pero ella de geografía no sabe nada y los confunde. Ahí. Allí estará, mire. Ajá. Vengan conmigo. ¡Pronto! Las mujeres y los extranjeros primero. ¡Tíos son italianis! ¿Pero qué pasa? Viviana. ¿Dónde se habrá metido Viviana? Viviana. Viviana. ¿Cómo dejó sola a mi mujer? Estaba dormida. Menos mal. Qué desgracia. Tengo en Colonia una ambulancia esperando. Volverse loca justamente ahora. Tan joven, tan linda. Jura que matará a todo el que se acueste con ella. No te voy a dejar salir de acá. Pero bueno, escúchame un momento, señor. Sí. Yo no entiendo estas costumbres de ustedes. A mí me gustaría presentar a mi futura esposa. Pero no, no, pero no. Pero bueno, suélteme esa chaqueta. Perdón usted, señor. Pero quiero que estén solos, solos. Que recapaciten. Cuando estén bien seguros, entonces sí. El gran anuncio, ¿eh? No, 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 hombre. Pero oye. Sí, don't you. Pero qué me dices. Solo. 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 Pero ¿qué pasa? Bueno, señor. ¿Me puede explicar qué es lo que pasa ahora? El barco agarró un bache. El río está lleno de bache. Entró aquí y golpea. ¿Para qué, mujer? Anda, vamos, vamos. Después de acostarme con vos, te mataré. ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Esta roja! ¡Te voy a matar! Perdónenme que entré sin golpear, pero una loca me amenazó con una pistola. ¿No escucharon los tiros recién? No, no, no. Acá no se escuchó nada. No, no. Bueno, salgamos. ¿Por qué salgamos? Vamos, vamos. Ah, dale. ¿Contaron todo acá el amigo? No, no. Nos perdonó. Bien, Ramírez. La chica se hizo pasar por la mujer de Alberto. Pero era tan otra cosa, imagínense. Los mangos nuestros son los mangos. ¿Qué hice el caché? No, señor. Que hables. Espíame. Claro, por favor. Está bien, basta. No me toqué. Una loca que salió de aquí a empezar a tirar. Sí, no, 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 no. Vanoli, venga, venga. Viviana, es la mujer de Alberto, ¿no? Sí. Bueno, pero también es la prometida de Ramírez. No entiendo. Ay, tío, no entiendo. Me engañaron, ¿no? Me engañaron. No, se burlaron de mí. ¿Qué va? Vanoli, son unos carayas. Pero oígame lo que le voy a decir, Vanoli. Usted podrá tener todas las autorizaciones que quiera, pero yo lo voy a dejar a usted pelando bolas, ¿sabe? Capitán, Capitán, me voy a bajar la próxima parada, Capitán. ¡Paren esta vaina! Gordo, creo que lo del teatro va a tener que quedar para más adelante. ¿Y si trabajamos en un circo? Ahí está, ponemos un circo. Vos hacés de payaso. Pirulín, el payaso come... Claro, claro, y vos hacés trapecita con una peluca rubia. No, y si hacés de domador, ahí está. Vos de domador, yo te ayudo. Salta el león con una melena. Terminada, ¿querés? Casi lo teníamos. No hay que desesperar, algún día lo vamos a tener, ¿eh? Hay que tener un poco más sentido del humor. Mañana no olvidamos de todo. ¿Cómo? Porque mañana juega Argentina, Alberto. ¡Argentina! 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 ¡Esta emoción no se paga con nada! Yo me hubiera descuidado al físico y estaría dentro de la cancha. Sí, de canchero. ¡Años esperando este momento, pero valía la pena! Mirá, la tribuna. ¡El país! ¡Viva! ¡Argentina! 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 ¡Gracias! 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 ¿Querés que te diga una cosa, gordo? Esta alegría me hizo olvidar todo. No perdimos, ganamos. Pero ahora vamos a pelear de otra manera, sin trampa, de verdad. Nunca me imaginé que iba a haber este espectáculo en mi vida. Mirá, Alberto, si me dan ganas de llorar, ¿Qué querés que te digas? ¡No! ¿Qué país tenemos, Alberto? ¡Maravilloso! ¡Vamos! ¡Argentina! 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 El que no salta es Holandés! El que no salta es Holandés! ¡El que no salta es Holandés! ¡Argentina! 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 ¡Siguen vivos! ¿No los aplastó ninguna avalancha, chiquitos? ¡No! Si las avalanchas al gordo le tienen terror. ¡Ay! Y a esta la voy a matar. ¿Qué no salta? ¿Qué no salta? ¡Argentina! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieren un teatro? Sí, tendrán un teatro ¡Ay, no! Sí, 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 sí Del dinero que di para el adelanto del jugador ¡Gasten! 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 ¡Denme grito, querido! ¡Tengo el teatro! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo el teatro! Un corto objeto representante... ¡Tengo el teatro! ¿Cómo tengo el teatro? Tenemos el teatro ¡Ah, tenemos! Tenemos el teatro, tonto ¡Claro que lo tenemos! ¡Es que no salta eso la me! 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 Vieron, vieron, se hizo el negocio Mañana le firman un poder para que ustedes administren todo Sí, firmen, firmen Tranquilos que los hago mis socios ¡Firmen! 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 ¡Sírvanse! ¡Fuera el teatro favo! ¿Qué, podríamos traer unas minas? No sé Siempre ¡Narga! ¡Gordo! ¡Narga! ¡Ya la tengo bien! Sí, deja Gordo, pensá que vamos a tener el teatro Que el teatro va a ser nuestro dentro de poco ¿Vos creés que Estas chiques tendrán fondo? ¡Claro! ¿Cómo no vas a tener fondo? Vanoli es un buen tipo. ¿No le viste la cara? Bonito. No, es honesto. No, es un garca. Es un señor. Es un caballero. Salud. No, que haces cuidado, por... Bueno. El vuelo 404 con destino final Ginebra, embarcando por puerta 4. Repetimos. Vuelo 404, destino final Ginebra, embarcando puerta 4. Señoras, señor, ahora haremos con mi compañero papirología. Un arte realmente milenario. Mi compañero lo ha aprendido en Alemania por medio del príncipe Fustenbargán. Bien, en primer lugar haremos una parejita de monos. Y yo haré la parejita de los famosos gacelas irlandeses. La mano más rápida que la vista, como pueden observar ustedes, es años de lucha y de trabajo. Y ahora sí, con gran rapidez, mostramos la parejita de... Qué éxito. Acá vamos a tener para dos o tres años, ¿eh? Está lindo el teatrito, ¿eh? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!